¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, de esta manera, estamos dando comienzo a este programa de Cultura en Acción por Abasto Radio TV. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. ¡Suscríbete al canal! Este día de hoy, para la semana, ¿qué estará pasando en la semana en Mar del Plata? En la Cultura. 11-3299-3184 y esto suena así, de esta manera. Abasto Radio TV. 11-3299-3184. Radio Abasto TV. Es la herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. 11-3299-3184 es tu día de comunicación, así estamos compartiendo toda la música para vos y para el mundo. Seguimos y empezamos con por qué hoy es viernes y el viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe, claro que sí. 11-3299-3184. ¿Puedes comunicarte con nosotros? Claro que sí. A este número. Te recordamos que hoy a las 16 horas está Encuentros de Espírituidad y Ciencia con Graciela Lucía Ficalini. Programa grabado por el asunto de que mañana, hoy está en la Feria Internacional del Libro, en la Rural. Ahí en la Rural, en la calle Santa Fe, frente a la Plaza Italia. Y ya culmina el 15, así que bueno, ya el lunes finaliza esta Feria Internacional. Mañana también tendremos el Folk Rally Show. Luego, mañana, sábado, a las 12 de mediodía, como siempre, Cultura en Acción. Y a las 15 horas, Abriendo Frontera con Jesús Rojas. Claro, Folk Rally Show con Roberto Miranda. Nos vamos para Brasil, ¿eh? Ahí vamos. 11-3299-3184. Estamos en Facebook, como Radio Abasto TV. También estamos en abastoradiotv.lotspot.com Radio Abasto TV Música Latina Música para bailar, sacarse de frío en este momento en Mar del Plata. 11 grados, una décima. El cielo está... ¿Cómo está el cielo? Nublado, claro que sí. Humedad, 94%. Mucha humedad en Mar del Plata. La presión es de 1016.9 hectopascales. Viento norte a 16 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para finalizar el día, tendremos una temperatura de 18 grados. Para mañana sábado. 10 la mínima, 17 la máxima. ¿Habrá tormenta? ¿Habrá tormenta? No, no habrá tormenta, pero sí estará mayormente nublado. Por la madrugada, mayormente nublado por la mañana. Y a la tarde recién parcialmente nublado, con una temperatura de 17 grados. También el domingo, una... Bueno, subió. Estaban diciendo que ahí va a haber 4 grados. Ahora va a haber una máxima mínima de 6 grados. Y una máxima de 20. ¿Y cómo va a estar el día? Parcialmente nublado el domingo. Con la temperatura entonces de 6 la mínima y 20 la máxima. Bueno, quien dice 20, dice 21, ¿no? 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Y donde más enoja un alma y se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego. La canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y se leje, ah, leje, leje de tu bebé. Abasto Radio TV, tu radio, 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Estamos en Radio Abasto TV. Hasta las 14 horas, haciendo compañía. Y hoy, a las 13 horas, estaremos hablando en directo con Austral, ¿eh? Un músico que se la trae, ¿eh? Jovencito, muchacho. Y vamos a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta de sus nuevos trabajos. De los 15 años que está trabajando. Empezó siendo músico, haciendo producciones. Así que, bueno, seguimos, seguimos con más música aquí. Música latina, música de los recuerdos, claro que sí, ¿eh? 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Saludamos a los grupos, a los grupos de los destacados. Saludamos también a los amigos de música Mate, Té y Café. Radio Abasto TV. Radio Abasto TV. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. ¡Gracias por ver! 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 La gota fría suena este viernes aquí en Cultura en Acción. ¡Gracias por ver! 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 Ahí vamos, Abasto Radio TV, tu radio, 1132993184, es tu vía de comunicación, Radio Abasto TV. Agachadita, 1132993184, y no para. Ahí estamos, ahí estamos, claro que sí, 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Ahí estamos a 24 minutos de la hora 12 Y ahora acordate que alrededor de las 13 horas estaremos con Austral Y ahora acordate que alrededor de las 13 horas estaremos con Austral Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Te acercas sin poder resistir Radio Abazo TV, tu radio Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que no podemos escapar Esto es Cultura Nación Para vos y para el mundo Procura no mirarme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Así estamos compartiendo toda la música Aquí en Cultura Nación Disfrutando de la música Aquí en Radio Abazo TV Ahí vamos Con todos los ritmos Hasta la hora 13 Que estaremos con Austral Y de lo latino Nos vamos a ver A qué ritmo nos vamos Señor operador Hay un poquito de rock nacional también Claro que sí Rock nacional Música latina Todo mezcladito Para que bailemos en esta mañana De viernes Nublado Con 11 grados En este momento Y para entrar un poquito más en calor Y que llegue a los 18 grados El día de hoy Entonces esperamos un poquito de eso Bailamos un poquito Con esta música Que loco La noche se pasa Y sigo tomando a fondo profundo Hasta que no sienta Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa Como recuerdo Para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Que aunque reviente de dolor Jamás viví Cosa tan buena Ese te vaso que tome Quizás temas Y me menela Siento la pena de tu adiós No me hará mal No temas nena Así Así estamos bailando en casa Vamos vamos Y ahí cambiamos el ritmo Vamos para Brasil Vamos Viajando por el mundo En Cultura en Acción Y muy pronto Muy pronto Se vienen muchas novedades Aquí en Cultura en Acción 113299 3184 Abasto Radio TV Tu radio 11 113299 3184 Es tu vía de comunicación Y así estamos compartiendo Toda Toda la música Que vos querés escuchar Radio Abasto TV Tu radio Abasto Radio TV Así estamos compartiendo La música Para vos Y para el mundo Vamos con el cambio de ritmo Claro que si Vamos 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 A seguir escuchando música Así de esta manera A seguir moviendo el esqueleto Claro que si Radio Abasto TV Tu radio En la mano de Chispita La producción técnica Y puesta en el aire And everything's alright Now you're all the time Meaning What an adventure Is You're gonna tell Your best friend You're gonna wake up Singing The summer is magic Is magic Oh 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 The summer is magic You have to imagine Imagine Abasto Radio TV Tu radio 11 32 99 3 184 Es tu vía de comunicación Compartiendo toda la música Para vos Y para el mundo Radio Abasto TV Tu radio Así estamos compartiendo La música Para vos Y para el mundo Y para el mundo Radio Radio Abasto TV 11 32 99 3 184 Es tu vía de comunicación Estamos compartiendo Toda la música Para vos Y para el mundo Aquí en Cultura Nación 11 32 99 3 184 Comunicate Y pedí tu tema Así también Le dedicamos Este 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 programa Esta música A todos los amigos De Mario Plata A la gente Linda La de Batán Y también A la gente De la 102.3 Vivo Volcadre 90 Y muchos Muchos amigos Más Que nos están Escuchando Abasto Radio TV Tu radio 11 32 99 84 Así estamos Escuchando La música En tu radio Por Abasto Radio TV La radio Que vos querés Escuchar La radio Que vos elegís Todos los días De lunes A lunes Las 24 horas Acompañándote Con toda La buena música Y en Cultura En Acción En Cultura Nación Estamos De lunes A sábado De 12 A 14 Horas Con toda La buena música La información La noticia De cultura Y mucho más Entrevistas A veces Hacemos Algunos sorteos Claro que sí Y muchas cosas más Aquí en Radio Abasto TV Tu radio 11 13 2 9 9 3 1 8 4 Vamos compartiendo Toda la música Ahí está Ya teníamos algún Problemita técnico Y ya lo solucionamos Gracias a Gustavo De Mar del Plata Que nos dice Che por AbastroTV.org No están saliendo Al aire Ahí estamos saliendo Ahora sí Gracias Gustavo Por estar atento Ahí Gracias Y han pasado ya 36 minutos De la hora 13 Y ahí estaremos Entonces En un ratito más Con los amigos Con este amigo Austral Que nos estará contando Su historia Su historia musical Creo que sí Su historia artística Aquí en Radio Abasto TV 11 32 99 3 1 8 4 Seguí Seguí participando Con la música Seguí comunicándote Al 11 32 99 3 1 8 4 Que enseguida Estaremos con Austral En vivo Y en directo Aquí en Cultura En Acción Si vos sos artista Y querés promocionar Tu música Querés promocionar Tu producto Hacelo Aquí Comunicándote Al 11 32 99 3 1 8 4 Y nosotros Estaremos Promocionando Tu producto O tu música Aquí en nuestro programa En Abasto Radio TV Solamente Tenés que comunicarte Con nosotros Al 11 32 99 3 1 8 4 Seguimos Así con la música Y los enganchaditos De chispita Siguen sonando Aquí en Radio Bastos TV En Cultura En Acción 11 11 2 9 9 3 1 8 4 Es tu guía de comunicación 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 Abasto Radio TV Tu radio 1132993184 Y así estamos escuchando toda la música, vamos a escuchar toda la música que vos querés escuchar Y así como Fernando de la Plata nos pidió este tema que va a sonar ahora para todos ustedes Y para Fernando de la Plata que lo pidió 1132993184 Ahí lo pedís a este tema y así suena en la mano de Chispita el tema que pidió Fernando de la Plata 1132993184 Cultura Nación De lunes a sábado de 12 a 14 horas Ahí está Para Fernando de la Plata entonces, vos lo pedís, vos lo escuchás En este día anulado De Manuel Plata Viene bien un tema así, eh Para bajar un poquito Para secar la transpiración 1132993184 Radio Abasto TV Cultura en Acción Abastoradiotv.loyspot.com Y así estamos escuchando a Forever Young Musica para andar en la ruta Los mejores internacionales de los 80 y 90 Pedí tu tema 1132993184 A la vez La espalda So many adventures Good nothing today So many songs We forgot to play So many dreams Swinging out of the blue Let them come true Forever young I want to be Forever young Do you really want to live forever Forever Young suena así en Cultura Nación Radio Basto TV, tu radio 1132993184 Y continuamos con la música Con la música que a vos te gusta 1132993184 se comunicó Cintia de Punta Alta Y nos pidió este tema que suena así de esta manera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en Mar del Plata 1132993184 Vamos compartiendo toda la música para vos y para el mundo Radio Basto TV Cultura en Acción ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Radio Basto TV Radio Basto TV Y así va suena la música Y así va solo una música En Radio Basto TV Y así va solo una música Y así para la gente de Almagro Nos pide este tema de Charlie García Que dice así, a ver señor operador ¿Lo escuchamos? La gente de Almagro quiere La máquina de ser feliz Charlie García Aquí en Cultura en Acción Y suena así Charlie García La máquina se puso en marcha La máquina de ser feliz Charlie García En Cultura en Acción La máquina de ser feliz La máquina de ser feliz La máquina de ser feliz Pedimos perdón Pedimos perdón La máquina de ser feliz Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora Con forma de un pez, nadando en mares de rave No sé si la grabé, no sé si la pedí o simplemente estuvo ahí Un día se me fue, ese día yo volví a reír Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar Vende y se apaga sola, sale después de hora Y la máquina de ser feliz Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora La máquina de ser feliz la tiene el Papa, la tengo yo La máquina de ser feliz la pena Ahí estamos, ahí estamos, claro que sí Con Charlie García, la máquina de ser feliz 1132993184 Radio Abasto TV, tu radio Seguimos, seguimos informándote también Que el día martes, recordándote que el día martes 16 a las 21 horas Está, teléfono, a ver Y seguimos, seguimos entonces diciéndote que la acoplada va a estar el día martes 16 En la picada del puerto, en la calle Luro al 2300 Así que estaremos ahí haciéndole compañía a los amigos de la picada del puerto El día 21 tenemos un montón de espectáculos Tenemos en el Club Huracán, al mediodía, todos al mediodía Está también Jesús Vera en la Troja, ahí en Jara También tenemos un montón, está también si no llueve el día 21 El domingo que viene hay un montón de espectáculos Está también el cumpleaños de Fierros de Amistad Que ahí habrá exposiciones de autos Habrá artesanos, shows musicales en vivo Y muchas, pero muchas cosas más Seguramente va a estar el duende del acordeón con su camioneta Y su acordeón, claro, seguramente Y muchos amigos más ahí en el Parque Camet A partir de las 10 de la mañana El día domingo 21 A partir de las 10 de la mañana, bien digo Y antes de comenzar con la nota Antes de comenzar con la nota de Austral Vamos a ir con un tema que María Elizabeth de Mar del Plata nos dedica Me dedica, mejor dicho No nos dedica nada A usted no, señor operador A mí me dedica Este tema que se llama Te amo tanto A ver, señor operador Lo escuchamos así de esta manera A ver ¿Suena o no suena? Y así le agradecemos a María Elizabeth Por dedicar este tema Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas y súmale una más Soy reservado, no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras Si me quedo sin palabras No es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto 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 que me siento tonto Tanto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas y súmale una más Y súmale una más Te amo tanto Tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto Solo de pensar Solo de pensar Que te amo tanto 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 que me siento tonta Tanto que me duela tanto cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se acerca Súmale una más Y súmale una más Qué lindo tema Qué lindo tema 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Hermoso, eh Así también Le decimos también a María Elizabeth Lo mismo del tema, eh Que te amo tanto Y se viene Se viene lo prometido Claro que sí En un ratito más Ya en segundo nomás Se viene Austral Santiago Austral, eh Ahí estamos Claro que sí Vamos a estar Con él Vamos a escuchar música Vamos a estar A conocerlo un poquito, eh Claro que sí Y así, así Enseguita nomás Vamos a estar preparándonos Para escuchar la música Ya enseguita nomás Estaremos con Santiago Austral Un poquito más de música Y enseguida Arrancaremos con el tema musical Y enseguida también Estaremos Con su música Radio Abastos TV Tu radio Radio Abastos TV Tu radio Radio Abastos TV 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 Y así, así, estamos continuando, continuando con la música, claro que sí, 11-3299-3184 Y vamos a escuchar mientras, a ver si nos podemos comunicar con Austral, un poco de su música, claro Y después seguimos con más música aquí en Cultura en Acción, vamos 13 horas, 3 minutos No hay estando ningún sistema de programación, 11-3299-3184, son las 13 horas Y seguimos, 13 horas pasaditas, han pasado 3 minutos de la hora 13, 30 segundos Y así, así de esta manera, vamos con Austral a conocer un poquito de su música, a ver I had this dream about me and my friends dancing Remembering all those good moments in my life These visions in my mind I don't know where they all come from Then I start to feel what I feel right now And I'm feeling so lonely And it's no secret, my dear Will you comfort me tonight? I feel so lonely It's no secret, my dear I'm lost for words So I'll sing for you tonight So listen to my voice And sing with me, my love I promise I will never change again My demons left as soon as your heart touched mine Now more than anything I need you Could you be my love again There we are seeing, a ver si podemos comunicarnos con Austral Mientras tanto lo estamos escuchando, la música Él comenzó a partir de los 15 años a ser su primer música y su primer producción Es músico y productor Abastor de TV, Cultura Nación, estamos escuchando a Austral I feel so lonely It's no secret, my dear I'm lost for words But I'll sing for you tonight So listen to my voice And sing with me, my love I promise I will never change again My demons left as soon as your heart touched mine Now more than anything I need you Could you be my love again Abastor de TV, tu radio This is our last song Could you forgive me now for what I've done I never wanted to end like this, my love Singing, dancing, breathing our last breath of life Could we go back to those days Because I always loved you So here we are, baby This is our last song Estamos en Cultura Nación Por Abastor de TV, tu radio Continuamos con toda la música Estamos escuchando a Austral Con uno de sus temas Vemi lo ve Aguin Aguin Radio Abasto TV Cultura en Acción Cultura en Acción Y así Así continuamos Y vamos con más música Hasta la hora 14 Aproximadamente 13.30 Ahí estamos Seguramente vamos a seguir escuchando música Cuando nos podamos comunicar Y si no nos comunicamos hoy Seguramente Programaremos la nota Para otro momento Mientras tanto Seguimos escuchando la música Que vos querés escuchar Todos los ritmos Que vos pedís Al 1132 993184 No me rompas nada Che Mirá los vidrios que rompió Ahí viene la policía ¿Se cortó la fiesta? No La fiesta sigue Así de esta manera 1132993184 Seguimos Así de esta manera Decía señor operador Y te de recordamos Que hoy a las 16 horas Estaremos Con Graciela Lucía Ficalini El programa grabado Por el asunto De que hoy va a estar En la Feria del Libro En la Feria del Libro De la Rural de Palermo Allí frente a la Plaza Italia Todo conocido Todo el mundo la conoce Ahí en la Feria Internacional Del Libro Número 47 Radio Vaso TV Radio Vaso TV Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De que te perderás Es un dilema Del que tú y yo Podemos escapar Mi corazón se acelera Mi corazón se acelera Porque tu día te queda Sabes que hay luna llena Así compartimos la música En Cultura Nación Hasta la hora 14 11 32 99 3 18 4 Es tu vía de comunicación Seguimos compartiendo La música Los enganchaditos De Chispita Y pegar la radio No más Claro que sí Subir a radio Y ponerte a bailar Ahí con el vecino Los retros latinos Aquí en Cultura Nación Yo te repito que Me van a escuchar En la radio En la televisión Y así será Mi primer millón Apenas lleguemos Llegamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo De tantas estrellas Después andaremos De aquí y para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar En la radio Para ganar Abasto Radio TV Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar En la radio Para ganar Mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Abasto Radio TV A partir de la semana que viene Se viene con muchas sorpresas Radio Abasto TV Escucha No dejes de escuchar También saludamos A David de México Que siempre nos dice Que nos escucha Y que le gusta mucho la radio Gracias Por estar escuchando Siempre ahí desde México Radio Abasto TV En este momento en México Son dos horas Así que son las tres de la tarde En este momento en México Así que saludamos a toda la gente Que está en México Abasto Radio Abasto Radio TV Tu radio 1132993184 Es tu vía de comunicación Así estamos compartiendo La música Para vos Radio Abasto TV 1132993184 Es tu vía de comunicación Dime una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión Mi cielo Mi duda Mi tentación Te dura Mi sueño Mi perdición Lo cura Te veo cada rincón Dame un poquitito De todo tu amor Tu calorcito El fuego de tu piel Lo necesito Y un día serás Verás No escaparás Sueño Contenerte Mirarte a los ojos Contencerte Que seas mía Y sin tu mente Te quiero amar Besar Y algo más Corazón Mi vida Ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Tres mi obsesión Y cielo Mi duda Mi tentación Te dura Mi sueño Mi perdición Y así saludamos también A Santiago Alfredo De Mar del Plata También llevamos A Pablo 11-3-2-9-9-3-1-8-4 También te recordamos Que el día 21 de mayo Estará Jesús Jesús Vera En la Troja En la Troja Podés hacer las reservas Al 223-4369-503 Te repito 223-4369-503 Vamos a ver Vamos a ver Como es gozar Como es gozar Es gozar Con el verde Con el verde El verde africano Es Mirala Mirala Que linda Es Linda Allí en la casa En la casa De folclore El día 21 de mayo A las partidas 12 del mediodía Y también te recordamos Que vamos a estar Festejando el cumpleaños De fierros y amistad Allí Con Gabriela Y el presidente En el parque Camet Habrá exposiciones de auto Todos los fierros Y toda la amistad 6 años Que cumple fierro y amistad Aquí en Mar del Plata Con exposiciones de auto Como decía Artesanos Mucha fiesta Baile Y también Muchos números Artísticos Musicales Ahora sí Así estamos Entonces Recordando entonces Que estaremos Entonces el día Domingo que viene Este domingo es 14 El próximo domingo Estaremos en parque Camet Ahí con los amigos De música Mucha música Fierro Y amistad Y cambiamos el ritmo Cambiamos el ritmo Así de esta manera Abasto Radio TV Abasto Radio TV A bailar hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y si no lo sabe Hacéselo saber Que hoy es viernes Y hay que bailar ahí en casa Los enganchaditos de chispita Con la música de Gapul Para todos los ochentosos Domingo de Gapul Domingo de Gapul Todos enganchados Todos enganchados Suenan aquí en Cultura Nación Hasta la hora 14 Domingo de Gapul 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 lo sigue siendo muy feliz me llena muchísimo y bueno, puedo decir que hoy en día estoy trabajando justamente de eso y es algo que, bueno me enorgullezco muchísimo pero eso sí, fue un camino de muchos sacrificios jodas a las que no fui cumpleaños a las que no fui amigos que tuve que dejar podría haber una pareja que también tuve que dejar todo para seguir el objetivo de uno ¿y la familia cómo reaccionó cuando dijiste voy a ser músico? y la verdad nunca lo dije pero fue todo así como secreto, ¿no? o sea, mis viejos siempre cuando estaba con la compu que le estaba jugando y bueno era como todavía no le voy a decir que hago música hasta no sacar algo que sea bueno, porque si yo le mostraba la canción en ese momento era me echaban afuera claro pero no me apoyaron me acompañaron bastante si bien no me apoyaron abiertamente me ayudaron una vez que se me rompieron mis auriculares me acuerdo que mi viejo sin decirme nada me lo compró, ¿no? como para como medio secreto, ¿no? claro pero sí puedo decir que me apoyaron muchísimo y eso que en mi familia no tengo músicos o sea fue aprender de cero todo que bueno y contame un poquito o sea, ahora vos sos músico y sos cantante o quién canta en tus temas no, yo soy productor viste algo como lo que hace Bizarrap que es el ejemplo más nacional que tenemos exactamente lo mismo la diferencia es que él hace sesiones, ¿no? hace colaboraciones que es una manera bastante buena de hacerse oír pero yo por ahora estoy prefiriendo hacer mi propio material digamos así como para sentar una base con mi nombre y después hacer colaboraciones a los cantantes yo los contrato por Fiverr que es un sitio digamos sería como una especie de clasificado online y ellos venden su voz como si fueran como si fueran sesionistas, ¿no? como si fuera una guitarra un piano bueno, ellos venden su voz y bueno yo me encargo de escribir la letra y hacer la melodía de voz porque mientras más cosas haces vos más barato se hace, ¿no? claro, lógico yo creo que yo creo que una de las cosas que me inspiró a ser muy autodidacta era justamente eso de que todo lo tenía que pagar yo y bueno uno busca la manera de hacerse maña, ¿no? claro y esto ahora tenés o sea has sacado varios discos no no todavía no saqué este fue el EP son cuatro canciones un disco como yo le digo estoy haciendo dos más tengo las instrumentales hechas de hecho pero estoy con el tema de la voz que siempre es algo que soy bastante histérico porque hago como una especie de casting ¿no? y por ahí de que para las canciones de este EP tuve que revisar yo solo 300 cantantes ¿no? y bueno es un proceso que lleva lleva su tiempito y por ahora estoy estoy medio meditando ¿no? claro o sea el disco digamos este es un que es un EP es un EP exactamente sí bien lo podés lo podés bajar por alguna plataforma digital lo podés ver en YouTube yo recomiendo muchísimo primero si tienen Instagram buscarme como australoc con dos K ahí bueno va a aparecer mi perfil en la biografía va a estar ahí el link de YouTube y en el link de YouTube al que quiera va a tener Spotify están las letras está todo ahí simplificado para que sea de más fácil acceso bien y todo solamente escribes en inglés o hay algún tema en castellano mirá tengo un tema en castellano que lo hice cuando tenía el 16 lo tengo en mi SoundCloud pero medio que no lo publicito mucho porque era algo que lo hice cuando era Mateur si bien suena bien el cantante fue bastante macaludo Miguel García se llama y y bueno está en mi SoundCloud creo que era también como australoc pero pero bueno eso es el para quien quiera revisar y sí en castellano lo estas canciones las hice en inglés más que nada por la la apertura que tiene hay muchos cantantes de afuera que ya conocen el género que yo estaba haciendo y entonces es como que ellos ya sabían qué hacer qué es lo que yo buscaba y medio que acá todavía no nació entonces si quisiera laburar con alguien acá tengo que explicarle todo el proceso y a veces una vez cuando le explicás todo cuando le explicás todo te dice mira esto no me gusta y me ha pasado entonces te ahorras un un tiempo claro es complicado digamos trabajar con con algún artista nacional ¿no? más que nada no es porque no sepan sino porque no están acostumbrados claro entonces es como tener que explicarle todo el proceso yo sé que cualquier cantante de acá es muy capaz pero es prácticamente aprender un estilo nuevo y que bueno en los tiempos que manejaba en ese momento lo quería hacer rápido 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 qué bueno y contanos un poquito bueno aparte de presentarlo en las plataformas digitales lo podés cómo lo presentás en vivo a este disco o a esta música que vos estás haciendo todavía todavía no lo presenté en vivo es una excelente pregunta que creo que ahora no no puedo responder porque te digo cuando lo presenté en vivo y lo tenés pensado más adelante cuando tengas más temas este sí a ver yo con las canciones instrumentales que tengo ponele puedo agarrar una vocal de cierta canción que esté en la misma llave melódica y la puedo poner encima como una especie de remix así medio rústico se puede hacer eso pero solamente se puede hacer en presentaciones reales porque eso no se puede subir a internet por copyright bien y el estilo de música que vos haces qué estilo sería en ámbitos generales es electrónica ahora de esa electrónica que engloba muchísimos géneros es el subgénero EDM que es Electronic Dance Music que bueno que es música dance como se le dice claro que a su vez es el subgénero Progressive House que justamente como dice el nombre es un género progresivo va juntando los diferentes instrumentos melodías hasta bueno llegar a la explosión como se le dice el estribillo bien que bueno y contanos en qué te inspirás digamos qué es lo que más o menos dicen que todas las las canciones como que querés decir lo mismo o sea algo así me estuve leyendo si no me recuerdo en la galletilla si yo lo lo que trato de contar en mis canciones no solamente en la parte melódica sino en la voz también es contar una historia porque uno cuando empieza como músico aparte de aprender valga la redundancia qué hacer como músico uno trata de buscar su estilo su manera de hacer las cosas su manera de contar esas cosas yo por ejemplo no me sale hacer melodías digamos tristes melancólicas y y bueno intenté muchísimas veces pero no siempre me salen cosas felices no tan panam pero claro movido con buena vibra con buena vibra exactamente y bueno eso eso es justamente lo la manera que yo trato de contar las cosas sea una historia triste o una historia feliz trato de que siempre tenga una buena vibra en ámbito general a eso se refería con una misma línea este tema digamos waiting for tight is waiting for tight exactamente de que trata todavía no lo pasamos hemos pasado dos temas nos faltan dos este tema de que habla contanos un poquito de este tema que te mencioné recién yo la cuando 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 escribí esa letra traté de que cuando uno uno interprete la letra lo haga a su a su propio modo por ejemplo la canción puede ir a dos ámbitos la por ejemplo la espera de alguien que que espera que pase algo que estuvo esperando mucho por eso y que finalmente llega en el segundo estribillo o puede ser por ejemplo alguien que está con alguna enfermedad crónica o algo y cuenta su 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 trayecto sobre esa enfermedad hasta que bueno hasta que finalmente es libre entre comillas o sea lo dejo a la libre interpretación claro estos temas lo escribiste en la pandemia has escrito en la pandemia ¿cómo te trató la pandemia? la verdad que la pandemia es medio que me trató lo mismo de siempre como como yo vivo en un campo estoy acostumbrado a estar aislado claro y y bueno lo único que que cambió fue que no tuve que pagar más el alquiler que porque yo estaba estudiando en Neuquén y y bueno ahí fue un un cambio en mi vida ¿no? cuando dije bueno me he dedicado a hacer la música porque la verdad que si bien estudiar me sale muchísimo medio que no no me está haciendo no me está haciendo feliz no me está sumando y y bueno gracias a Dios hoy tengo dos laburos con eso de la música y y ahora presentando mi propio material que bueno y entonces como para los chicos que recién están comenzando y los padres a veces dicen no tenés que estudiar de abogado tenés que ser médico después eso de usarlo de hobby se puede vivir de la música y mira yo creo que que mucha gente siempre me decía no que sos retalentoso porque haces esto haces lo otro haces lo otro pero mucha gente no ve que fueron noches sin dormir bueno como te había dicho antes fueron jodas a las que no fui fueron años de adolescencia de mucho sacrificio te prohibiste de un montón de cosas ahora te prohibiste exactamente y entonces yo lo que recomiendo a la persona que está empezando es que si se va a hacer música que se lo dedique 100% que que se recluya como si fuera un monje claro que se dedique a estudiar porque bueno el hábito va a ser monje como dice el dicho y que uno ahí va viendo si le gusta o no y bueno las cosas se dan si se quieren dar y si no bueno hay que buscar otra cosa lo que sí siempre recomiendo es que no se apuren claro se tome su tiempo pero tampoco se duerman las labureli y que siempre también por ahí buscar ayuda de un terapeuta siempre sirve yo por ejemplo el año pasado me iba a escribir al ejército y me fui a hablar con un terapeuta para consultarme más o menos porque yo la verdad que me encontraba un poquito perdido y bueno él me dijo prácticamente me dijo lo que yo sabía pero necesitaba que alguien más me lo diga que le conté un poco como fue mi trayecto como le estoy contando a vos y le conté también otras cosas más personales de cuánto ganaba y eso y me dijo no bueno andá derecho a la música porque es lo que vos sabés o sea vos imaginate que prácticamente estudié una carrera desde los 15 años hasta el día de hoy siempre relacionada a la música ¿no? los estudios siempre relacionados a la música exactamente sí se puede se puede vivir de muchas cosas de la música es increíble no es solamente pianito guitarra como la gente piensa hay un amplio mundo de donde se puede hacer plata con la música si es tú no buscas plata yo por mi parte obviamente busco plata para comer vivir solo y para mi propia felicidad ¿no? lógico eso es algo que también quiero decirle a cualquier otro músico que cuando haga algo lo haga por su propia felicidad porque siempre va a haber algún crítico siempre va a decir no pero esto le falta esto o otros productor que te dicen no porque la frecuencia 20k toca de un pedacito nada entonces es como que a veces te bajonean al pedo entonces uno tiene que creer en lo mismo y que lo que haga lo haga feliz qué bueno ¿alguna vez te pasó de que alguien escuchó tu tema y te dijo en una banda y te dice ¿lo puedo cantar en mi repertorio? no no me pasó eso pero sí me pasó que me hablaron otros productores que querían que les haga canciones mirá qué bueno sí pero es prácticamente vos sos un productor fantasma como se le dice ellos te pagan y las canciones las sacan como de ellos que es justamente el trabajo que tengo ahora y que bueno que espero algún día poder romperla con mis canciones y mirá poder poder dedicarme a mí y no para otro qué bueno la verdad que te felicito y bueno ya digamos en poco en poco tiempo que vos estás ya con la música has gustado no solamente a los demás músicos a los demás productores sino también a la gente ¿no? sí sí exactamente mi primer paso fue primero gustarle a los productores ¿no? porque era la gente más más allegada a mí yo dije bueno si le gustan los productores la gente la gente le va a gustar y obviamente siempre como máximo director de eso yo para que justamente hacer algo que a uno le guste ¿no? ¿y sos exigente con vos mismo? sí 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 muy 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 exigente porque bueno uno al exigirse ¿no? se va poniendo límites y esos límites uno los tiene que ir rompiendo un poquito más un poquito más un poquito más y yo creo que siempre uno tiene que exigirse más y más y nunca quedarse quedarse estancado o bueno en lo que uno ya conoce ¿no? siempre abrirse a muchas ideas a muchas cosas o sea que cuando vos por ejemplo escribes una melodía das una melodía la escuchás y dices no esto no está mal le faltaría algo le faltaría la vas cambiando hasta que a vos te guste ¿no? sí obviamente hay veces que descarté canciones enteras pero terminabas para salir porque no no me terminaban de convencer o no le daba vuelta o sonaban muy monótonas ¿viste? claro por eso mismo estas cuatro que saqué están prácticamente artesanales están pasaron muchos procesos de selección de muchas cosas o sea grabás todo vos o sea lo grabás en una computadora y después lo procesás y lo mandás digamos o sea haces todo vos o tenés alguien que te colabora con vos un poco acá un poco aquello por ejemplo para la canción Be My Love Again contraté un sesionista para hacer la guitarra al inicio o después un chelista de la canción Not Coming Back y bueno yo me encargo de la mezcla y demás laburos qué bueno así que bueno la verdad que te felicito esperemos alguna vez tener más temas para procesar para escuchar y bueno que la gente pueda tener un disco tuyo o pueda descargar un disco tuyo en algunas plataformas digital ¿no? estoy muy seguro de que cuando lo lancé digamos por CD Baby que es una plataforma para lanzar lo puse como escarga gratuita pero no recuerdo en qué sitios no me acuerdo ahora pero el que quiere buscar lo va a encontrar para bajar gratis no me acuerdo en cuál es el lugar bien entonces en las redes sociales te pueden encontrar como austral ok con doble k ok exactamente en Instagram exactamente bien en Instagram en Facebook en Facebook creo que también lo mismo no soy muy activo ahí pero creería que sí claro está más en Instagram digamos exactamente entonces en Instagram austral ok con doble k exactamente doble k ahí está el link de YouTube y en el link de YouTube están los videoclips y Spotify el que quiere y las letras bien ¿subís algún demo algún pedacito de tema que estás escribiendo todo eso o no? no sé no todavía porque no sé cómo hacer todavía imaginate que yo aprendí la parte de ser músico y estoy aprendiendo la parte de ser artista ahora que estás siendo un poquito abrumadora porque tienes que estar subiendo cosas cada rato y no sabes qué subir y bueno estoy aprendiendo esa parte te la debo bien y esos productores que te escuchan se pueden comunicar por mensaje de Instagram sí exactamente un gran amigo que tengo que es bueno amigo mentor y que me tiró una mano para darme la escuchada final al EP es Aguerrera no sé si usted lo conoce sí lo he sentido nombrar bueno sí él es un genio y la verdad que es bastante macanudo porque él justamente me dijo lo que siempre uno tiene que hacer lo que uno le hace bien y no escuchar tanto las opiniones de otra gente qué bueno bueno vos que ya que estás haciendo música electrónica toda esa esa música que le gusta a los jóvenes nosotros somos acá de Mar del Plata y acá en Mar del Plata en verano se hace mucho a las fiestas de música electrónica así que estaría bueno que suben tus temas aquí en las fiestas de electrónicas de acá de Mar del Plata también la verdad que sí me encantaría saber de gira de algún lado pero bueno estoy esperando que bueno no sé si debería quedarme tanto esperando también debería buscar no sé algún tour manager o algo pero es como que todavía no no conozco bien ese entorno he mandado e-mails sin respuesta pero bueno capaz que es tema de romper más que bueno y bueno vamos a ver si te hacemos algún contacto acá para que se comuniquen con vos y bueno te contraten para que suene tu música aquí en Mar del Plata estaría buenísimo lo agradecería un montón y bueno mil gracias de vuelta no por favor bueno te decimos gracias por la nota gracias también le decimos a Marcela Muñiz por por este por esta entrevista porque bueno si no fuera por ella no estarías vos acá al aire así que exactamente ella la verdad que Mar es una genia mentira una paciencia lo digo siempre todas las entrevistas lo voy a decir porque es una genia de acá a la China buenísimo si la verdad que es una buena persona y bueno la verdad que tiene buenos artistas también para que nos invita acá a la radio así que bueno te decimos gracias y como nosotros siempre decimos es hasta siempre no es la ni la última ni la primera es hasta siempre porque siempre hay algo para comentar capaz que dentro de dos tres semanas tenés un tema nuevo vamos con el tema nuevo y así exactamente siempre siempre tiene que haber algo siempre nos renovamos muchas gracias no gracias a vos y a toda la audiencia y bueno de vuelta a disculparme por la demorita gracias gracias así estamos escuchando a Austral entonces este nuevo proyecto del año 2023 23 1132993184 Astral con doble K en Instagram a 47 minutos de la hora 13 sí Abasto Radio TV Cultura Nación Austral Suena así de esta manera Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Y ya estamos compartiendo la música Radio Abasto TV, tu radio Y nos vamos con un poquito de rock Ahí está Ya llegando casi casi al final del programa Sin antes saludar A los amigos que nos están escuchando A Fernando de la Plata Que se compulicó tempranito y ya le pasamos su tema A Marcela De Mar del Plata también A Sergio de Batán A la gente linda de Punta Alta A Susana de Punta Alta A la gente de Seiza A la gente de Almagro A Graciela de Caballito También a la gente de Bariloche, Bahía Blanca Digo, perdón, Bahía Blanca A la gente de Quilmes Y mañana sábado, hablando de Quilmes Va a estar Marcas El grupo Marcas Allí en Quilmes Y así vamos bailando Hasta el final del programa Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Radio Abasto TV Tu radio A ver que se viene ahí La mejor música La mejor música En Abasto Radio TV Gustavo de Mar del Plata también A Jorge Jorge, Jorge de Villa Martelli A Eduardo de Villa Crespo A Mario de San Martín A Facundo Rodríguez de Villa Ballester A Jorge de San Isidro Y esto se dedicamos también A Jorge, el rockero Ahí está A José Luis de Villa de Alina A Gastón de José Luis Suárez Toda la gente se comunica Al 1132993164 Y la gente que no se comunica Pero sabemos que no se escucha Por Facebook Por Abastoradiotv.wspot.com Radio Abasto TV En Facebook También por Spotify En Spotify también Como Radio Abasto TV En YouTube En Abasto En Abasto Radio TV Y también en Radio Abasto TV MDQ En YouTube En Instagram Como Radio-Bajo Abasto Y así nos vamos yendo Nos vamos yendo despacito Y diciéndote Que mañana estaremos nuevamente A las 12 del medía Con Cultura en Acción Aquí en Abasto Radio TV Pero antes Antes te decimos Que a las 10 de la mañana Estará Folclore Show Con Roberto Miranda Y a las 15 horas Estaremos con Abriendo Fronteras Con Jesús Rojas Desde alguna parte del planeta Seguramente Con su cámara viajera Nos va a estar presentando A algún lugar Haciendo conocer A algún lugar De Vaya a saber Algún lugar Del planeta 11-32-99-3184 Le decimos gracias Por estar ahí Del otro lado Y nos encontramos mañana Entonces Recordá Que hoy A las 16 horas Encuentro Despedida de Ciencia Y si querés ir a verla En vivo A Graciela Hoy va a estar En la Feria del Libro Que está En la Rural De Palermo Allí frente A la Plaza Italia Frente al Jardín Zoológico Frente al Jardín Botánico Donde vos quieras Donde vos quieras La Rural La Feria del Libro Número 47 Finaliza el lunes El 15 de mayo Finaliza la Feria Así que anda Aprovecha este fin de semana Y Lee más Lee más Ahí está Ese es el Lema De la Feria del Libro Gracias Y nos encontramos Entonces Mañana nuevamente A las 12 del mediodía Y si no Dentro de un rato Porque se puede repetir El programa de ayer O de antes de ayer O de antes de ayer O de vas a saber cuándo Todos los programas Se repiten aquí En Cultura Nax En Radio Abasto TV También tenemos Música De la 102.3 Vivo Aquí de Mar del Plata Y las Folclore 90 También Estará Sonando Aquí en Radio Abasto TV Todo el folclore Toda la música De los 80 Toda la música Del recuerdo Suena aquí en Radio Abasto TV En toda la programación Las 24 horas Escuchando Música Aquí en Radio Abasto TV Gracias Hasta siempre Con Chispita La profesión técnica Que puesta en el aire Quien te habla Martín Enrique Te decimos Hasta mañana A las 12 El mediodía En otro programa En vivo De Cultura En Acción Música 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 ¡Suscríbete!